¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Calma, Joky! ¡Calma! ¡Calma! Tranquil, si no se puede... ¿Cuánta velocidad es juego para ir de la bala? ¿No parece Paul? ¡Pole apoyo! ¡Bien! ¡Juega! ¡Paul! ¡Paul! ¡No es para arriba! ¡Control y la devuelvo! ¡Me siento bien en mi posición! ¡Vale! ¡Espiezo! Los seis están ahí. ¡Presil de nueve! ¡Calma, Mara! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡No pierda! ¡Hay que bajar ese balón, eh! ¡Alberto en la espalda! ¡Jocic! ¡Ah! ¡Viva, Josep! ¡Hay cambio! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Presil! ¡Sacarlos detrás! ¡Sacarlos detrás! ¡Venga, empieza! ¡Empieza! ¡Espiezo! ¡Presil de nueve! ¡Calma! ¡Viva! ¡Venga! ¡Viva, tres! ¡Vendrás Josti! ¡La seis también! ¡Ya está! ¡Bien, bien! ¡Alber! ¡A madre que te parió! ¡Activos! No se ha enterado Nada, nada, nada ¡Josti! ¡Oh! ¡Carlos! ¡Cristian! ¡Sube! 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 ¡No lo cuases! ¡No hay rival! ¡No hay rival! ¡Sigue tú! ¡Sigue! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Ale es el otro! ¡Ale es el otro escambio! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Iker equilibra! ¡Atenso las manos! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡No lo apoyó! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Sal, Josti! ¡Sal! ¡Vámonos! ¡Atenso! ¡Josti! ¡A la meta larga! Iker activo Alex ayuda solo Kilo de estrés Iker activo Marc, coge la marca Marc Cristian Esa es, esa es Muy buena Qué rápido, vale, está bien Jostín, no va de una Calma, calma El tuyo, Johnny, el tuyo Alex el tuyo, Alex el tuyo Marc, ahora Eso es Hay que asustar ahí, está bien Gol, gol de libre Gol, no, no pasa No cambio, no cambio No cambio Sigue, sigue, sigue Muy bien, Moisés Vamos, vamos La una ahí La una Tres, tres Tres, tres Si acaso va a pasear, calma Casi de nuevo al pie Iker la espalda Carlos Iker tu espalda Carlos Iker tu espalda Calma, calma, Leoni, calma Calma, que más te hago Más, eh, más, eh, chicos, más El salón Jostín Muy bien, quedan Sigue, sigue, sigue Sigue ¿Qué pasa, Josep? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué más? Vale, a ti, a Mar Para mí No se la enseñe No se la enseñe Sigue la Jostín Por dentro, Iker, por dentro Por dentro, por dentro Por dentro, Iker ¡Yoni! ¡Ay, Ioni, qué atelada! Hay su vida aquí Vamos, vamos, está bien Alex, el tuyo, Alex, el tuyo Sube más Sube más Sube más No se vale, Saúl Yoni, hay que asustarle, eh ¡Bravo, Yoni! ¡Yoni! Hay que asustarle, eh ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, venga! Llega, la cara Llega, Alex Y él en chica ¿Vale? ¡Vamos! ¡Salve! Tenía el fondo, no hay que asustarle Con balones en el cielo ¡Aquanta, aguanta! ¡Quieto! ¡Sí está Leo, sí está Leo! ¡Sí está Leo! ¡Pobre caras! ¡Pobre caras! ¡Pobre caras! ¡Pobre caras! Si no, si te dejan más, que metes el gol. ¡Vamos! 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 Tienes que mirar que no la pasen por encima. Alex, Carlos, quieto, 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 quieto. Carlos, empuja. Alex, dos mil, mira. ¡Más! Cristian, manda, manda. Vamos, Carlos, toma. Bien, bien, sí, Cristian. Te vas por la gol. Quédatela, quédatela. Gol, gol. Hay que ganar bolos aquí, está bien. Está bien largo, eh, Albel, está bien largo. Siete y once. Tila la espalda. Sí, sí, a Lolo, sí, a Lolo. Tila la espalda. Sí, a Lolo. Tila la espalda. Ven, Chef. Vamos. Bien, 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 bien. Venga, Albel, Chef. Se ha volvado. Marca, llena un poco, que ahora cambia. Ayuda, ayuda. Lectura. No has hecho lectura. Johnny, que tira, Johnny. El presidente del centro de Dani, tienes que tirar. ¡Búscale, Johnny! ¡Búscale, Johnny! Espera, 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 Johnny. Subemos, subemos. Ahora, ahora. Eso, ahora viene aquí. Está para aquí. Llego, 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 llego. Calma, calma, que se queda otra vez. Vamos. ¡Fuerpo! 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 ¿Van atrás? ¡Van atrás! ¡Rodamos! ¡Fuerpo! ¡Fuerpo! Ya los movimientos. Va y viene, eh. Mar, no te acerques tanto que va y viene. ¡Fuerpo! 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 y que la espalda empieza, empieza vamos, empieza ¿qué vas? ¡apoya a Luis Obispo! vamos, aguantamos, aguantamos cierra la ahí, cierra la ahí cierra la ahí, juega ¡mierda! 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 ¡perfecto! ¡juega! ¡vamos! ¡mierda! ¡no hemos justo! ¡sube! ¡síguese a Luis Obispo! ¡Alex! ¡el de atrás, Alex! ¡en velocidad! ¡en velocidad! ¡bien! ¡vamos a asustarles! ¡vamos! ¡vamos! ¡sigue, sigue, sigue! ¡fuerte Iker! ¡estás solo! ¡para arriba Iker! ¡no tengas miedo! ¡solo más! ¡mark! ¡ahora estoy vendido! ¡hostia! ¡vale Iker! ¡delante! ¡delante Mark! ¡delante! ¡dos! ¡no me sirve de nada darte tres metros, ¿eh? ¡asustiato! ¡no se va, ¿eh? ¡vamos! ¡Fuera! ¡Vámonos! Salimos los centrales ¡De seis, Lolo! ¡De seis! ¡De seis, Lolo! ¡Fueba! ¡De calma a su sitio! ¡Quietos! ¡Sube! ¡Un poquito! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Sigue! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Lleva al extremo allí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Marc! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Lolo! ¡Qué bien, Justin! ¡Qué bien! ¡Toca de cara! ¡Carlos! 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 ¡Vale! ¡Calma, calma, calma! ¡Lolo, cobertura, cobertura! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡ extensions! ¡Ah, Johnny! ¡Que no pase ese balón! ¡Eh! ¡Fueraísimo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ahora arriba! ¡Ahora arriba! ¡Ara arriba! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Bien colocados! ¡Delante! ¡Haz bien! ¡Hostia! Quietos ahí chicos! ¡Cierra otro! ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Calma! ¡Venga! ¡Controla! Tranquilo y le pego. ¡Sí! ¡Vámonos Johnny! ¡Ahora Alex! ¡Albert! ¡Tira! ¡Tira! ¡Va Josef! ¡Venga! ¡Ahora gira Carlos! ¡Vamos! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Sí! 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 ¡Albert! ¡Venga! ¡Alex! ¡Que le vea! ¡Alex! ¡Que le vea! ¡Bien! ¡Solo! ¡Carlos! ¡Bol! ¡Bol! ¡Ah! ¡Buenísima! Me la quedo! ¡Me la quedo! ¡Fuerzo! ¡Cristian apoyo! ¡Bien! ¡Mak! ¡Alé! ¡Aree ahí chicos! ¡Cartre! Vino! ¡Me la diése! ¡Ya viene! ¡Ya viene! capabilities! ¡Eh, Mark! ¡Increíble Consex! Venga, sigue Control, arriba Otra vez, va, otra vez Lolo de 6 Lolo de 6 Lolo de 6, equilibra Lolo Ha subido Ike, corre Dentro de ese estudo derecho Como vacilares A ver, si está muy abierto, ayudo Vamos Fort Atrás Lolo de 6 A la playa Más atrás, Iker, más atrás, Lolo Arriba, arriba, vamos, arriba Ahora, ahora Iker, la espalda ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!